Solo tú eres mi roya, solo tú mi refugio, si tú estás a mi lado no vacilaré, no vacilaré. Hola Marta. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo? Pues aquí, construyendo una casita. Hola, ¿qué casualidad? Pues me estoy leyendo yo un libro sobre una casita. ¿Ah sí? ¿Y de qué trata? Pues mira, es de una casita en Nazaret, de una familia muy especial. En ella viven José, María y Jesús. ¿Quieres que te lo cuente? ¡Hala, sí! Sí, sí, sí. ¿Y sabes qué podemos hacer? Podemos llamar a Rita, a Clara y a Juanjo. Pues venga, vamos a llamarles, a ver si quieren que se lo contemos. Hola Clara, hola Rita. ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? Hola Juanjo. Hola Laura. Oye, que estábamos hablando de que Laura nos va a leer un cuento, ¿os animáis? ¡Qué bien! Hombre, pues claro. Genial, pues si estamos todos listos, allá vamos. ¡Empezamos! Hace más de 2.000 años, en una aldea humilde y escondida llamada Nazaret, vivió una familia muy especial. El papá se llamaba José, la mamá se llamaba María y el niño se llamaba Jesús. Su casita, hecha de piedra y madera, era exactamente igual a todas las demás de Nazaret. Igual de bonita, igual de pequeña, igual de sencilla. Sin embargo, a todos en el pueblo les gustaba visitar esta casita más que ninguna otra, porque en ningún otro lugar habían visto una familia que se quisiera tanto como aquella. Cada mañana, al despuntar la aurora, cuando todavía el pueblo no había terminado de despertar, José, María y Jesús rezaban en su casita donde se escuchaban alegres canciones mezcladas con el canto de los gallos. Ya fuera lunes o sábado, cerraban juntos los ojos y daban gracias a Dios por tenerse y por quererse, por el sol y la lluvia, por el trabajo y el descanso, por la familia y los amigos, por el nuevo día. Buenos días, Jesús. Te doy gracias y te ofrezco este nuevo día. También le pedían que podamos amarte hoy con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y tan contentos, después de desayunar, marchaban cada uno a su trabajo. José era carpintero y todos los días se dedicaba a fabricar con esmero los muebles que sus vecinos le encargaban. Mesas, bancos, puertas, todo cuanto podáis imaginar. Junto a él en el taller, el niño Jesús pasaba largas horas al día, hablando, riendo, a ratos rezando y otras callando, mientras aprendía poco a poco el oficio de su padre. Hiciera frío o calor, a Jesús le encantaba ayudar a José en cada tarea, cargar leños, elegir maderas, elegir pequeñas piezas. Cuando no ayudaba en el taller, Jesús acompañaba a su mamá en todos sus quehaceres. A su lado disfrutaba del aire que entraba por las ventanas mientras sacudían las camas, del olor de la tierra mojada del patio en el que preparaban la comida, las flores frescas que habían colocado en un jarrón. Aunque lo que más le gustaba era caminar con su mamá hasta el pozo para cargar agua bien fresquita, porque en el trayecto María siempre cantaba alguna canción, inventaba un cuento o contaba algo muy divertido. Hay un tren, lleva ya esta estación, hay un tren, es la iglesia de Dios. Te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día. Súbete, no lo dejes pasar, vámonos, sube al frente la iglesia de Dios. Se daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día. Y no había nada que más le gustara en el mundo que reír con su mamá. La casita y el taller no eran lugares solitarios, porque raro el día en que José y María no recibían alguna visita. A su mesa siempre había algún invitado. Primos, vecinos y amigos aprovechaban cualquier excusa para charlar con aquella familia, especialmente cuando estaban cansados y agobiados, porque en su compañía se sentían aliviados. Incluso los viajeros y los mendigos se atrevían sin temor a llamar a su puerta, porque sabían que allí dentro les darían alimento y calor. ¡Cuánta gente que había a veces en aquella casa tan pequeña! Esta debe ser Carmen. Sí, Carmen. Hola, guapa, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo te voy a tener? Bienvenida. Ay, mi guapa, hola, buenas días. Algunas mañanas Jesús tenía que acudir a la escuelita del pueblo, que estaba justo al lado de la sinagoga. Allí con los demás niños de Nazaret aprendía los números, las letras y los mandamientos. ¿Quién sabe qué cosa es uno? Preguntaba a menudo el maestro. Y a Jesús le encantaba responder. Uno es nuestro Dios del cielo y de la tierra. Los minutos pasaban volando mientras aprendía de memoria la palabra de Dios y era el más rápido en inventar mil juegos. Cuánto le gustaba correr y jugar con sus amigos. Los días de fiesta eran los más divertidos y familiares. Cada sábado, José, María y Jesús, bien guapos y acicalados, acudían junto a los demás del pueblo a la sinagoga. ¿Cómo le fascinaba a Jesús escuchar allí la historia de su pueblo? Las hazañas de Abraham, de Moisés, del rey David, le dejaban boquiabierto. Allí también alababan a Dios con cánticos. Aleluya, aleluya, alabaza al Señor en su templo. Y entre canto y canto volvían a casa, donde descansaban y disfrutaban de estar juntos. ¡Gracias! 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 Aunque la suya era una vida alegre, es verdad que algunos días eran más difíciles. A veces, por ejemplo, algún compañero se burlaba de Jesús en la escuelita y esto ponía muy triste al niño. Por eso, al llegar a casa, descansaba con sus papás contándoles lo ocurrido y ellos le abrazaban fuerte mientras le decían ¡Perdónales, Jesús, porque no saben lo que hacen! Otras veces, en cambio, eran José y María quienes estaban preocupados. Entonces era Jesús el que les consolaba con un gran abrazo. Precisamente la tarde era el momento preferido de Jesús, sobre todo el instante en que se oía a José atravesar la puerta mientras decía con voz alegre ¡Ya estoy aquí! Después había que bañarse, preparar la cena, poner la mesa... A esas horas el niño Jesús ya andaba algo cansado, pero en todo ayudaba sin rechistar, porque su mamá solía decirle ¡El que obedece, crece! Y él tenía tantas ganas de crecer, crecer y ser fuerte. Porque su mamá solía decirle ¡El que obedece, crece! Y él tenía tantas ganas de crecer, crecer y ser fuerte como su primo Juan Sabio como su papá y lleno de gracia como su mamá Sabio para elegir el bien y lleno de Dios para sentir su amor Antes de cenar, nunca se olvidaban de dar gracias por la comida ni de pedir por todos los pobres que llevaban en su corazón para que también ellos tuvieran el pan de cada día Durante la cena, cada uno contaba lo más bonito del día, lo que más le había gustado Jesús preguntaba todas las dudas que le habían surgido, todas las cosas que no entendía bien y sus papás le explicaban con cariño Sí, Jesús, Dios cuida siempre de nosotros Como de los lirios del campo y de las aves del cielo De ninguno se olvida También María y José se escuchaban Se pedían consejo y se ayudaban Mientras Jesús les miraba muy contento Le hacía sentir tan tranquilo verles quererse así Al terminar el día, José y María volvían a rezar con Jesús y cantaban Amarás al prójimo como a ti mismo Haz esto y serás feliz Finalmente la casa quedaba en silencio Un silencio preciosísimo como las estrellas del cielo Porque el silencio escondía las palabras que Jesús Ya en su camita le decía a Dios en lo secreto Papá Dios, papi, gracias por quererme tanto Háblame que yo te escucho Háblame que yo te quiero Y estoy aquí para hacer lo que tú me pidas Como mi papá José Como mi mamá María Y Dios le respondía también en el silencio Como una brisa suave Tú eres mi hijo amado En ti encuentro mi alegría Oye, qué bonito Me estoy acordando de un montón de cosas Que hago normalmente Que se parecen a lo que hacía La Sagrada Familia de la Casita de Nazaret Yo también Seguro que a todos nos ha pasado algo parecido Sí, y si recogemos estas acciones Como si fueran las piezas del puzzle que estoy montando Tendríamos la imagen de una gran familia Nuestras familias hacen posible a la gran familia Que es la iglesia Y el modelo a seguir Que es la Sagrada Familia Ya hemos visto que su vida también se parecía mucho a la nuestra, ¿verdad? Es verdad La Sagrada Familia vivía su día a día como una familia normal Y lo primero que nos recuerdan Es que el centro es el amor de Dios Y cuánto nos quiere Y que siempre está con nosotros Ellos dijeron que sí A Dios Acogieron su palabra Acogieron la voluntad de él Acordados de San José También Que dijo que sí A pesar del miedo que tendría Y su vida se transformó por completo Fue el esposo de la Virgen María El papá de Jesús Aquí en la vida terrena Y lo quiso con todo su corazón Un corazón de San José Lleno de ternura por Jesús Y ellos tres Formaron la Sagrada Familia Donde Jesús Aprendió Todo A amar A rezar A jugar A obedecer Y día a día Iba creciendo por fuera Y por dentro Pues sí Porque en cada escena Hemos visto como Jesús El Hijo de Dios Pudo crecer Gracias al cuidado De la Virgen María Y de San José Desde pequeño Jesús Pues Puso todo su corazón Y todo su amor Hacia los demás Ayudaba a la Virgen María A llevar agua del pozo Acompañaba a San José En la carpintería A tallar piezas Y maderas Veía como San José Ponía todo su corazón Y todo su cariño En cada trabajo que hacía Era tan tierno Por eso nosotros Con la Sagrada Familia Tenemos el ejemplo Para poder seguir Poniendo todo nuestro corazón En cada cosa que hagamos Haciendo los deberes En las tareas de casa Ayudando a los demás Sí Y Jesús Aunque era Dios Seguro que aprendió Las oraciones De boca de María Y de San José Que se les enseñaron Seguro que rezaba Por lo menos Tres veces al día Y bendecía a Dios En todo momento Por la mañana Cuando se levantaba Abría los ojos Y veía la luz del día Cuando se lavaba las manos Por el agua Por la comida Que seguro que María Cocinaba Fenomenal Pues seguro que Jesús Daba gracias también A Dios por eso Y es que Pues la oración Y la bendición Y la acción de gracias La alabanza Pues son necesaria En nuestras vidas No solamente En nuestra familia Sino también Pues con nuestros amigos En la iglesia Con nuestros catequistas Entonces bueno Pues eso como que Si no lo tenemos Nos falta algo Y es que es importante No solamente Para crecer Pues a lo alto Sino también Para crecer por dentro Y claro Para eso necesitamos La eucaristía La confesión La oración Y fijarnos en todo momento En la Sagrada Familia Que pasada Cuantas cosas Estamos aprendiendo De San José Y de su familia Tuvieron una misión Muy importante Y por eso nosotros Debemos seguir El ejemplo De la Sagrada Familia Y crecer junto A ellos Siguiendo El ejemplo Que ellos nos marcan Siguiendo sus pasos Acordaos de que Somos hijos de la luz Y tenemos Que ir paso a paso Hacia la santidad Por cierto Hablando de santos Os queremos hablar De una influencer De una niña Que también quería Seguir los pasos De la Sagrada Familia Y quería ser misionera Ven Ven que te la presente Vamos Vamos Que venga Os voy a hablar De una gran influencer Su nombre es Teresita Castillo Teresita Teresita Con solo 10 años Tenía el gran deseo El gran anhelo De querer ser misionera ¿Y por qué misionera? Porque quería llevar La palabra de Dios A todos los que no conocían Teresita cayó enferma Y estuvo varios años En el hospital Hasta que el 7 de marzo De este año Falleció Pero en su estancia Del hospital Teresita Se caracterizaba Por su gran alegría Siempre tenía Una gran sonrisa Cuando la venían A visitar Y sobre todo Cuando el sacerdote Iba a darle La comunión Siempre decía Que estaba Enamoradísima De Jesús Y cada día Iba a misa Y rezaba el rosario Con su madre Aquí Podéis ver Su página de insta Donde podréis Conocerla Un poquito más Y las frases Que a ella Le encantaban Teresita Es un gran ejemplo Que podemos seguir Ya que Rezaba el rosario Siempre tenía Esa gran sonrisa Y sobre todo Daba lo mejor De sí A los demás Aquí podemos ver Grandes ejemplos Ahora Para acabar Vamos a rezar Todos juntos Y le vamos a pedir A Teresita Castillo Que como ella Podamos vivir En la alegría Del día a día Cuando tengamos Una dificultad Cuando nos apetece Hacer grandes cosas O simplemente Que nos dé Esa devoción Que ella tenía A mamá María También Como es el año De San José Vamos a rezar La oración A la Sagrada Familia Para que San José Nos custodie como padre Mamá María Como madre Y Jesús Nos guie por el camino Que él quiera Salve Custodia del Redentor Y esposo De la Virgen María A ti Dios Confía su hijo En ti María Depositó su confianza Contigo Cristo Se forjó como hombre Oh Bienaventurado José Muéstrate Padre También a nosotros Y guíanos En el camino De la vida Concédenos gracia Misericordia Y valentía Y defiéndenos De todo mal Amén Adiós Bueno como siempre Aquí abajo En la descripción del vídeo Tenéis un enlace Que os va a llevar A una super gincana Como en todos los campamentos También aquí Tendremos una gincana Que podéis hacer en casa Con vuestros hermanos Con vuestros padres Y disfrutar Hasta el final Porque cuando lleguéis Al final Recibiréis un diploma Como amigos Y seguidores De Jesús Esos niños Influencer Al igual que los que hemos visto A lo largo De todo este campamento Luego como retos Proponemos también Una super merienda Con vuestras familias Para de modo Que podamos cerrar En familia Y celebrando Pues este campamento Porque mañana Nos despedimos Así que Hasta mañana